¿Qué es el hallazgo más reciente que tenemos en el parque? Es decir, estamos frente a un complejo habitacional, una vivienda de los antiguos pobladores, la más antigua. Parece ser que esto correspondía a una casa, a una casa de vivienda. Hay la delimitación de lo que pudo haber sido las paredes de esta casa, además de un hornillo en donde seguramente cocían, cocinaban los alimentos, se teñían los cueros, se hacía curtiembre de los cueros de llama y de los textiles con esa lana. Y además un depósito de basura, es decir, parece ser que en esa época ya los antiguos pobladores tenían estos sitios donde reciclaban y depositaban la basura que producían. También hay huesos humanos que no necesariamente corresponden seguramente a esta unidad, porque si ustedes se fijan, hay un lajar inmenso que bajó desde el Pichinche en una de las erupciones, en uno de los aluviones, y fue arrastrando a su paso todo lo que encontró. Entonces quizá esos huesos humanos corresponden a otras unidades arqueológicas. Sin embargo aquí lo que sí tenemos certeza es que se consumía, por ejemplo, fréjol y maíz, se han encontrado estos restos dentro de las cerámicas que sí están dentro de esta unidad, y además restos de paja de páramo de esa época, lo que quiere decir que esta unidad tenía un techo, estaba cubierta por un techo de paja. Gracias. 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 Gracias.